En un giro de la información vamos a hablar de un lugar en el que se dice que quedó encerrado el dolor de decenas de religiosos y por eso mismo aún se escuchan sus gritos y lamentos. El escalofriante sitio se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México. Alejandra Carvajal nos presenta la leyenda de la Fuente de las Lágrimas. Entre el silencio absoluto de la noche, sus llantos se hacen presentes. En las entrañas de la colonia Chimalistac se cuenta una historia cargada de misterio y penas. La leyenda de la Fuente de las Lágrimas. Nos remontamos al siglo XVI cuando los monjes carmelitas eran los habitantes de esta zona, que en aquel tiempo era un paraíso natural. Estos monjes vivían aislados y con votos de silencio. Se dice que en medio de la desesperación venían a desahogar sus penas en esta fuente. Y por muchos años, sus lágrimas se mezclaron con el agua que se hizo cada vez más turbia. Pese a que han pasado ya muchos años de aquel acontecimiento, cuenta la leyenda que justo aquí, al caer la noche muy cerca de la fuente, aún se escuchan los llantos de aquellos hombres que aún quizá piden justicia. En compañía de Ali, nuestra experta en energías, recorrimos este sitio al dar la medianoche. El agua se llevaba todas estas emociones. Ya no hay agua, solamente está la fuente, la construcción. Y eso puede estar provocando que estos llantos se escuchen aún más. La gente que logra escuchar estos llantos pudieran estar recibiendo energía también de cierre de ciclos. Mientras Ali realizaba un ritual de luz, tomé algunas fotografías. En persona no se ve, y es que hay algo blanco atrás. Preste atención, vea cómo una silueta blanca se logró captar. ¿Será acaso el alma de alguno de estos monjes que sigue vagando? Y las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal. Un lugar que sin duda encierra misterio y una energía que se hace presente mediante las llamadas psicofonías o ruidos extraños provenientes de seres del más allá. Gracias por ver el video.